Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y este videotutorial forma parte de una serie de videotutoriales dedicados a estudiar errores de diseño, de usabilidad y de accesibilidad que presentan sitios web importantes. En el vídeo anterior de esta serie, Errores web, formulario de búsqueda en dominios.es, que lo puedes localizar fácilmente en mi canal personal en YouTube, expliqué un error que presenta la página principal de dominios.es. El error que existe aquí es doble. Por un lado hay un error de diseño, ya que la maquetación no es correcta y se monta el botón buscar sobre el cuadro de texto. Por otro lado hay otro error de usabilidad, porque el marcador de posición no desaparece cuando el usuario quiere introducir un dato en el cuadro de texto. En este videotutorial me voy a centrar en el error del marcador de posición. ¿Qué es el marcador de posición? El marcador de posición, también conocido como marcador de lugar y en inglés como placeholder, se puede encontrar escrito junto o separado, es el texto que aparece dentro de un cuadro de texto antes de que se inserte un contenido. Con este texto podemos indicar al usuario qué queremos que inserte en ese campo. En estos ejemplos podemos ver que se puede emplear de varias formas. Por ejemplo, lo podemos emplear para mostrar el formato que esperamos en los datos de entrada o lo podemos emplear para mostrar un valor de ejemplo. Muy importante, el marcador de posición no se debe confundir con el valor por defecto de un control de un formulario. ¿Cómo se utiliza un marcador de posición en una página web? Como puedes imaginar, existen varias formas. En este videotutorial vamos a ver dos técnicas. La primera técnica es la tradicional, la que se emplea desde hace muchos años. Aquí tenemos un cuadro de texto que va a tener dos estados. En la parte de la izquierda tenemos el estado normal cuando se muestra el marcador de posición porque el usuario no ha introducido un texto. En la parte de la derecha vemos el estado cuando el cuadro de texto reciba el foco. En ese momento debemos de eliminar el marcador de posición para permitir que el usuario introduzca su texto. ¿Cómo hacemos esto con HTML y Javascript? Es muy sencillo. Aquí tenemos el código HTML de la etiqueta InputTypeText, es decir, de este cuadro de texto, que tiene un valor por defecto. Para ello empleamos el atributo value. El valor por defecto va a ser nuestro marcador de posición, el texto por defecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es controlar, mediante código Javascript, controlamos los dos posibles eventos que necesitamos para gestionar el marcador de posición. El evento onFocus, cuando recibe el foco, y el evento onBlur, cuando pierde el foco. Cuando el cuadro de texto reciba el foco, onFocus, debemos de comprobar el valor actual del cuadro de texto. Si el valor actual del cuadro de texto coincide con nuestro marcador de posición, entonces borramos el valor actual del cuadro de texto para que no aparezca nada, para que aparezca vacío y el usuario pueda escribir su texto. Sin embargo, cuando el cuadro de texto pierda el foco, debemos de comprobar en qué estado estamos. Con el evento onBlur, vemos si el contenido del cuadro de texto está o no vacío. Si está vacío, debemos de restituir el marcador de posición. Sin embargo, si no está vacío, significa que el usuario ha escrito algo y dejamos ese texto que ha escrito el usuario. Esta solución funciona, pero tiene varios problemas. Primero, está desarrollada con JavaScript, ¿qué pasa si JavaScript está desactivado? Y segundo, hay que programar, y cuanto menos se programe, mucho mejor. Afortunadamente, HTML5 incluye en su nueva especificación un nuevo atributo, llamado, como no, placeholder, que permite incluir un marcador de posición en los controles de tipo input y textarea. Podemos consultar la especificación oficial de HTML5 del World Wide Web Consortium del W3C para aprender a utilizar el nuevo atributo placeholder. El nuevo atributo placeholder es muy sencillo de utilizar y simplifica enormemente el código que tenemos que escribir. Aquí tenemos el código que hemos visto antes, el código antiguo, y este código se convierte en esto. Simplemente, una línea, input type text, el cuadro de texto, al que le añadimos el atributo placeholder con el marcador de posición que queremos mostrar. Y ya está, no hay que gestionar ni eventos ni escribir código JavaScript. Muy importante, en la especificación oficial de HTML5 aparecen dos consejos. Si se quiere ofrecer un consejo o una explicación larga sobre el texto que se debe introducir en el cuadro de texto, el atributo title es más adecuado. Y el atributo placeholder no se debe emplear como un sustituto de la etiqueta label. Esto último es muy importante de cara a la accesibilidad web. Y por último, otro aviso muy importante sobre HTML5, pero este es mío. Recordemos que HTML5 por ahora es un borrador, no es la recomendación oficial, y no se espera que la especificación esté completa hasta el año 2014. Por tanto, por ahora hay que ser cuidadoso con su uso. Por ejemplo, ¿adivinas en qué navegador actual no funciona placeholder? Venga, te dejo 5 segundos para que lo pienses, aunque la respuesta es muy sencilla. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Exacto! Microsoft Internet Explorer 9 no reconoce el atributo placeholder. Afortunadamente hay técnicas para usarlo sin problema y que sea compatible con navegadores antiguos, pero eso hoy no toca. Y con esto finaliza este videotutorial que ha mostrado un error que presenta la página web de dominios.es y dos técnicas que permiten solucionarlo. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web a http2.accesibilidadweb.dlsi.ua.es, y en http2.desarrolloweb.dlsi.ua.es podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web. O también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es o a través de mi cuenta de Twitter, arroba sergiolujanmora. Gracias. 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 Gracias.